Hola a todos hoy les voy a enseñar unos lindos cordones a crochet vamos a necesitar lana de cualquier color una aguja de crochet y cordón vamos a tomar la más o menos la medida del cordón que queremos para nuestro zapato y vamos a tejer una cadeneta sencillita así del largo de nuestro cordón vamos a emplear los puntos necesarios para la cadeneta hay algunos cordones que miren aproximadamente 35 centímetros otros son más largos bien aquí les voy mostrando cómo tejemos la cadeneta cuando ya tengamos la cadeneta del largo que necesitamos ahí vamos a levantar un punto y vamos a devolvernos con punto enano no sé cómo le dirán en cada país es este punto hacemos una lazada tenemos dos argollas y la pasamos o sea una lazada y las dos argollas que quedan en la aguja una de las argollas la tenemos que pasar así miren una lazada quedaron dos argollas y pasamos la argollas no necesitamos volver a tomar hilo hacemos lazada dos argollas y pasamos una de ellas así continuamos durante todo el cordón que tenemos de cadenetas la podemos hacer también de dos colores mezclando aquí yo puse un el lita con este que es como un rosa viejo y miren qué bonito queda y sigue lo mismo o sea punto de lazada dos argollas y pasamos exactamente el mismo punto ya si requieren un cordón un poco más grande bueno harían otra cadena más de este punto por si lo quieren más ancho pero en mi caso así está bien la lazada con este color se nota un poco más la lazada dos argollas y pasamos así completamos el largo de nuestro cordón o largo deseado y así es como quedaría la de dos tonos así queda ya puesta en este zapato así quedaría un tono en mi caso color rosa viejo pero también pueden hacer la celeste del color que quieran combinados con lana tipo de grade queda hermoso se lo recomiendo bien quería mostrarles esto por si están aburridos por ahí no tienen que más invertir su lana bueno acá ya les regaló esta opción que se ve súper bonita chao muchísimas gracias por verme y nos vemos hasta la próxima bye bye chao futuro